¡Feliz aniversario! Bueno, les habla Igo Mamini y quería mandarle un muy feliz aniversario al club, estamos muy contentos de seguir un año más, de poder cumplir otro año junto a ustedes que siempre nos bancan. Así que nada, les mando un abrazo enorme y como siempre digo, ¡Arriba Gimnasia! Hola, soy Anto Filipin, arquera de fútbol femenino de Gimnasia. Quería desearle un muy feliz aniversario a este club tan hermoso. Gimnasia es grande por su gente, sigamos cuidándonos y que la Vuelta al Bosque sea una verdadera fiesta. Un beso para todos y todas y dale logo. Hola, soy Jonathan Basoli, director técnico de la Reserva del Futsal Femenino de Gimnasia. Quería saludar a todos los triperos y triperas en este nuevo aniversario de nuestro querido club. Les mando un abrazo muy grande, a seguir cuidándose, que cada vez falta menos para reencontrarnos. Feliz cumple, triperos, triperas y al logo. Hola, soy Lampucha Cerqueira, jugadora de fútbol del logo. Quería mandarles un gran abrazo y un muy feliz aniversario al club sobre todo y a todos los triperos y a todas las triperas. Que sigamos manteniendo este amor tan hermoso y tan sincero por Gimnasia y vamos Gimnasia siempre. Un fuerte abrazo. Hola, soy Celes Ferrarini del Fútbol Femenino y quería sumarme a los saludos en este nuevo aniversario del club más hermoso del mundo. Espero que este año nos encuentren más fuertes y más unidos que nunca. Un beso para todos y arriba Gimnasia. Hola, soy José Dalia Rosa, técnico del Super Senior Tricampeón del club. Quiero aprovechar la oportunidad que me da estandarte tripero para saludar a todos los hinchas y socios y desearles un muy feliz 134 aniversario. Dios quiera pronto esto termine y podamos festejar en nuestro amado bosque. Saludos triperos.